Niot. Niot nace bajo el paraguas de la compañía canadiense llamada Deciem, fundada en Toronto en 2013, definida como The Adnormal Beauty. Su fundador Brandon Truaxe decía, construir una marca es difícil, es como construir confianza. Mi pasión es crear marcas auténticas y proteger su crecimiento, marcas que cambian lo que la vida parece ofrecer al menos en el mundo de la belleza. Deciem existe para crear marcas de belleza con una misión común entre todas ellas, casar la función, el diseño y la autenticidad. Nos enfocamos en todos los detalles y siempre habrá alguien o unos pocos que reconocerá esta dedicación. Así que en resumen Deciem se basa en el principio de hacer todo lo que otros no hacen o no se atreven a hacer y así está transformando el mundo de la belleza. Deciem un paraguas humilde y feliz de buenas marcas de belleza. Pero ahora nos vamos a centrar en Niot, cuyas siglas son opciones no invasivas en la ciencia dérmica. Niot elige satisfacer a los educados, curiosos e inteligentes que aprecian la dedicación que hay detrás de cada uno de estos productos. Una marca comprometida con la ciencia pero sin olvidar la salud de tu piel. ¿Cuál es el objetivo de Niot? ¿Para qué existe Niot? Para proporcionar un avanzado cuidado de la piel sin agresividad y cuidando ante todo la salud. Es un gran complemento a opciones existentes ya sea dentro del mundo dermatológico como quirúrgico. Niot no es una marca creada para vender masivamente. No importa la cantidad de unidades que se vayan a vender a la semana, al mes, tampoco importa sus complicados INCI. Solo importa que disfrutes y experimentes sus grandes beneficios y con la máxima transparencia en cada una de sus formulaciones que puedes ver muy bien analizadas en cada ficha de nuestros productos. Son INCI verdaderamente complicados pero os los hemos intentado explicar lo máximo posible. Sus principios. ¿En qué principios se asienta Niot? Si ya has probado Niot sabrás que no hablamos de una marca más del mercado. Tiene fuerza y tiene alma propia. Todos sus resultados se basan en el aprendizaje y la experiencia de muchos años de estudio. Niot está comprometida con la ciencia. Es una marca de belleza de ultísima generación que no solo busca mejorar la salud de tu piel sino también respeta su integridad. Niot, a excepción de algún producto concreto, está pensado para sacar lo máximo de tu piel a largo plazo. No es una marca cortoplacista pero merece la pena esperar algunos meses para ver sus resultados. Si bien es cierto que a corto plazo, es decir, entre las primeras cuatro semanas ya hemos visto algunos resultados, estos son superficiales. Llega hasta el final para sacar el máximo partido de Niot. Si eres sofisticado, algo más avanzado en el mundo de la belleza y quieres huir de los productos convencionales, Niot será tu gran pasión. Si pruebas, repites, sin lugar a dudas. Niot cambiará tu enfoque de entender la belleza. Por último, destacaremos que ninguno de sus productos son testados en animales y en un 95% son veganos. El nuevo enfoque en el cuidado de la piel. A diferencia del resto de marcas de D100, Niot fue un proyecto de pasión personal de su fundador, Brandon. Quería un espacio para la ciencia dentro de todo el paraguas de D100, pero sin preocuparse de la opinión pública. Quería dirigirse a los hipereducados, a los que tenían ganas de aprender, de ser educados. Como decía Brandon, no necesariamente tienes que entender la ciencia que hay detrás de Niot para usar sus productos, pero sí está dirigido a aquellos que quieren saber más cuando se trata del cuidado de su piel. Sus productos están orientados a mantener la salud de la piel y mejorar la vida útil y la función de las células dérmicas para que se envejezca de la mejor manera posible. Por supuesto, como cualquier marca, no puede ser al gusto de todos y sus productos no funcionan para todos, pero te aseguramos que cuando lo hagan cambiará la vida de tu piel y tu manera de entender la belleza, te lo aseguramos. Niot cuenta con una extensa pero controlada línea de productos, pero vamos a intentar estructurarlos un poco para que sepas cómo funcionan todas las líneas de Niot. Según hacen ellos, tenemos varios grupos. Una de rutinas diarias, que es la línea básica de Niot. Otro que son los productos de apoyo, que son los regímenes de apoyo, su línea solar y su línea gesti. La rutina básica de Niot o régimen básico, como Niot lo llama, incluirían sus tops o bestsellers. Como decíamos, dentro de la rutina básica de Niot, que son los bestsellers de la marca, estaríamos hablando de KAIS, Cooper Amino Isolate Serum, que es el rey de toda la marca. Seguidamente de su compañero ideal, que es Multimolecular Hyaluronic Complex, un gran complejo de ácido hialurónico. Y para las pieles más sensibles, tampoco se han olvidado y tendríamos para usar a diario, Modulatin Glucosides. Como régimen de apoyo a los tratamientos principales que os acabamos de explicar, tendríamos para el cuello, Neck Elasticity Catalyst. Para mejorar la hidratación y el volumen de tus labios, Lipio. Para tu limpieza diaria, una limpieza en aceite, Low Viscosity Cleaning Ester, que hace la función de la doble limpieza en un solo producto. Para tonificar diariamente tu piel y devolver el equilibrio y el pH regular, tenemos superóxido dismutase. Para mascarillas según el tipo de piel y la solución que buscas, tendríamos o bien Boisemel Mask o bien Flavanone Mood. Como refuerzo de vitamina C, tendríamos Etilate L-Ascorbic. Como exfoliante de ácidos sin ser ácidos non-acid precursor 15%. Para una extrahidratación, en caso de que tu piel realmente lo necesito, tendríamos Hidration Bacin. Y como productos de acabado para un look final, tendríamos Fotografie 12% y Fotografie 8%. Y además, si sufres de manchas, tampoco se han olvidado de ti. Para esta situación, tenemos RE Pigment. Dentro de su tercera línea de productos, tenemos Survival. Survival cuenta con tres productos para protegernos del sol, con SPF 10, 20 o 30, y un serum de tratamiento nocturno, que es el Survival 0, que lo que va a hacer es volver a conectar tus células una vez estás dormido, que es cuando tu piel se regenera más a menudo. Y como último, os vamos a hablar de la línea Yesti, basada en la medicina ayurvédica y es 100% natural. Dentro de esta línea Yesti tendríamos dos mascarillas que son de diferente tipología. La Mir Clay es una arcilla reafirmante y Mastic Mousse, una máscara específica para las pieles mixtas y grasas con muchas impurezas y puntos negros. Y por último, un bálsamo limpiador con saponinas naturales, que es Sanskrit Saponins, que nos va a dar una limpieza natural y muy respetuosa con la piel. Con esto hemos explicado toda la línea de NIOT. Si quieres saber más de cada producto, puedes leer nuestras fichas explicativas o bien mirar el vídeo explicativo de cada uno de ellos que hemos preparado para ti.